La historia del juego llamado Hello Neighbor han ido en una creciente muy grande, algunas más extrañas que otras, intentando resolver pequeños o grandes misterios que existen en este juego. Pero están otras que se les llaman teoría de relación, las cuales consisten en ocupar algo del juego para relacionarlo con algo que puede ser posible. Y la de ahora se trata de eso, pues hoy te diré una teoría que tiene como idea principal lo siguiente, la casa de nuestro vecino es su vida. Cálmate, que te explicaré bien esta idea. Según la teoría, la casa que nosotros conocemos son partes de la vida que él vivió. Y mira cómo se desenvuelve, todo comienza con el objetivo principal, su hogar. Así de sencillo es él, una cama, una sala, etc. Pero la vida comienza cuando uno es bebé, pues la referencia hacia esa parte de su vida, está en el segundo piso, cuando vemos una habitación de un niño, donde hay dibujos hechos por alguien menor a 6 años. Luego de ser unos niños pequeños, procedemos a ir a la escuela. Y claro, la referencia está en el segundo piso, donde hay un cuarto que parece una escuela, de primaria. Lo digo porque ven sumas y letras, etc. Luego el vecino en su crecimiento, para despejar la mente como todos, este suele salir a lugares. Y aquí sí hay algunos, como la playa. Y ya saben con qué se relaciona, con el tiburón y su minilago, que está por las escaleras. El otro lugar es la feria, y en esta vez hay dos referencias. La primera, y la más obvia, cuando nosotros desbloqueamos la escopeta, para jugar un juego típico de una feria. Solo que en realidad ganamos premios, en vez de una llave. La segunda, y que se logra ver desde afuera, es la montaña rusa. Y no hay que recordar que pertenece a una feria, porque solo ahí se la encuentra. Tras la vida existen bajones muy grandes sentimentalmente, y es la muerte de un ser querido. La referencia de esto, es la tumba enterrada. Normalmente son los padres de uno, pero en el peor de los casos, esposa o hijos. En esta parte de la teoría, nadie sabe quién es el que está enterrado, o cuál ser querido se le murió a nuestro vecino. Son muchas las variantes. Así que dime tú en un comentario, ¿Quién murió aquí? ¿Algún padre, el vecino, su hijo o su esposa? Reglame una like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.